Recover Sistemas de Seguridad te ofrece la alarma comunitaria, la cual la puedes activar mediante llamadas telefónicas. Hasta 250 usuarios pueden activarla y le reporta a 5 administradores. Como vemos tiene una batería de respaldo para la sirena de 12 voltios 30 watts. Tiene una salida para sirena de 110 voltios 90 watts, teclado de alto impacto y la programación que le podemos realizar aquí. Podemos programar para que el relay tenga un tiempo de duración, el tiempo que queramos, según nuestra necesidad. Podemos grabarle el mensaje de voz para que nos llegue al celular. Vamos a activar la alarma mediante una llamada. Aquí tenemos el celular y voy a activarla con una llamada. Ahí suena, luego me da un pito largo. Aquí en el celular. Ahí suena la alarma. La escuchamos al fondo. Muy bien. Y rechazamos. Y ahora en unos segundos se apaga la alarma. Es decir, el sistema está programado de esa manera. Ahora van a entrar unas llamadas a estos dos números de teléfono que son los administradores. Soporta hasta 5 administradores. Esta alarma, entonces, como les decía, tiene la ventaja incluso de activarla mediante un megáfono. Aquí está el borne para el megáfono. Si queremos ponerlo, un altavoz. Y simplemente, oprimiendo el número 2 en el teléfono, podemos realizar una llamada de atención para los ladrones. Aquí tenemos las conexiones. Son básicamente sencillas para quienes saben. Una SIM card que hay que registrarla con el email correspondiente. Aquí nos está repicando un número de teléfono, que es el administrador. Y como vemos, está aquí. Vamos a contestar la llamada para ver qué mensaje nota. Ahí vemos, entonces, el mensaje. Esta es la alarma comunitaria para barrios o edificios, colegios o residencias, fincas también. Esto es lo que te ofrece a Recover Sistemas de Seguridad.